Yajaira Zamora, comerciante de mariscos, que se ubica en el mercado municipal de Bluefields, explicó que las ventas de este producto en la Semana Santa se reportaron bajas debido a que los mariscos incrementaron sus precios. Zamora explicó que esta semana los precios volvieron a su precio normal, por lo que esperan que las ventas mejoren. Pues fíjese que los precios de mariscos, todo el mundo sabe que para Semana Santa los mariscos suben, suben de precios, porque saben también que los pescadores prefieren mejor jalar gente para el blog o que ir a gastar gasolina para agarrar un poquito de marisco, por eso es que sube el marisco, porque les cuesta a los pescadores agarrarlo, gastan gasolina, subió la gasolina, dicen que lo tienen que traer caro el producto. Entonces es un pleito para conseguir marisco para Semana Santa y también es un pleito para venderlo, porque la gente se queja de los precios altos de los mariscos. ¿Cuánto había subido? Subió como 20 pesos más la libra de lo que valía normal antes de Semana Santa. Pues ahorita los precios están normal, normal le digo yo así, porque claro, ya andan toditos los pescadores en el mar, andan toditos pescando, ahora traen bastantes productos, verá, entran varios botes, entran que 10, 15 botes al día, por eso es que el producto ya bajó, pero para Semana Santa, ¿qué era lo que iban? Tal vez 2, 3 botes iban a pescar y traían el marisco caro. ¿Y entonces no se vendía o hubo poca venta? Hubo poca venta para Semana Santa, hubo poca venta para los que vendemos marisco, por lo mismo que les estoy diciendo, pues verdad, que se pone escaso el marisco para Semana Santa. ¿Y cómo están ahora? ¿Cómo están los precios? ¿Cómo está la venta? Ahorita están, en normal igual, el róbalo está 60, 50, así depende, lo estamos dando, depende de cómo, porque el cliente pues le pide rebaja a uno, siempre uno le rebaja que 5, que 10 pesos, verdad. Se quejaron mucho por los precios, pero cuando subió el queso, tuvieron que pagarlo y lo siguen comprando y el queso quedó estable. Cuando subió el cigarro, ahí no se quejaron, tuvieron que pagar el precio y lo siguen pagando, ahí nadie claveó ni nadie dijo nada. Pero para el marisco sí clavearon, sí pegaron el brinco, el grito, todo, pues la gente. ¿Y le perjudica o qué? Claro que perjudica, como le estoy diciendo, imagínense, fíjense que yo tengo más de 20 años de vender marisco y nunca la gente se había quejado como se quejó, y en los 20 años siempre se le ha subido para Semana Santa al marisco porque se escasea, pero nunca la gente se quejó a como se quejó este año por el precio del marisco, y siempre ha subido, siempre ha subido a lo mismo que le subimos este año, pero nunca se quejó a como se quejaron este año. En comparación a los otros años, ¿tuvo más bajo? Tuvo más bajo, estuvo más bajo por los quejosos, pues, por los que preferían mejor beber guaro que consumir marisco, que fumar cigarro que consumir marisco. ¿Qué son los productos que usted ofrece acá en parte del pescado? Todo lo que es marisco, pescado, camarones, jaiba, ostiones, filete, de todo lo que es marisco.